Yo no tengo quien me quiera, no tengo padre ni madre Ni siquiera un buen amigo para contarle mi pena De lo mucho sin sabor que en esta vida he sufrido En mis horas de amargura, ayer mi lindo bohío Le pido a la Virgen del Carmen, regale consuelo a mi suerte Maldita mi suerte y mi virgencita me ha venido a ver Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Que yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Si tu me quieres te quiero, si tu me adoras te adoro, venga a mi Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Y yo le pido a mi Virgen del Carmen, le traigan consuelo a mi serpa no sufrir Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Hace tiempo que te hablo, si en mis sueños y en mis penas no me quiere a mi Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Para el rey del disco, es sabroso Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera De noche vivo soñando, que tu eres para mi, tu eres para mi, tu eres para mi, para mi nomás Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Que yo no tengo quien me quiera, yo no tengo quien me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Cariñito azucarado que sabe a bombón, amor si tengo sentido de mi corazón, mi son Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Venga a mi, venga a mi, venga a mi, negrita linda, ay venga a mi Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo recibido Gracias.